Bueno, ¿qué es la raíz cuadrada de un número? Vamos a empezar con el 2. 2 al cuadrado sabemos que es 2 por 2, que es 4. Bueno, pues la raíz es la operación contraria al cuadrado. Si 2 al cuadrado es 4, la raíz de 4 es 2. ¿Vale? La raíz cuadrada es así de fácil. 3 al cuadrado es 3 por 3. 3 por 3 es 9. Por tanto, la raíz cuadrada de 9 es el número al que hay que elevar a 2 para que me dé un 9, es decir, 3. 4 al cuadrado es 4 por 4, que es 16. La raíz de 16 es el número al que tengo que elevar al cuadrado para que me dé 16. Es decir, 4. 5 al cuadrado es 25. La raíz de 25 es el número al que tengo que elevar a 2 para que me dé 25. Que es 5. Y así puedo seguir hasta el infinito. Es bueno, muy bueno, que os hagáis una tabla como la que voy a hacer yo ahora mismo. Con las primeras potencias de 2. Perdón, las primeros cuadrados. 2 al cuadrado es 4. La raíz de 4 es 2. 3 al cuadrado es 9. La raíz de 9 es 3. 4 al cuadrado es 16. La raíz de 16 es 4. 5 al cuadrado es 25. La raíz de 25 es 5. 6 al cuadrado es 36. La raíz de 36 es 6. 7 al cuadrado es 49. La raíz de 49 es 7. 8 al cuadrado es 64. La raíz de 64 es 8. 9 al cuadrado es 81. La raíz de 81 es 9. Y 10 al cuadrado es 100. La raíz de 100 es 10. Y luego podéis seguir haciendo esto. Con números como el 11. 11 al cuadrado es 11 por 11. 121. 12 al cuadrado es 144. Lo podéis comprobar. Por tanto, la raíz de 144 es 12. 13 al cuadrado es 169. Por tanto, la raíz de 169 es 13. 14 al cuadrado es 196. Por tanto, la raíz de 196 es 14. 15 al cuadrado es 225. Por tanto, la raíz de 225 es 15. 16 al cuadrado es 256. Por tanto, la raíz cuadrada de 256 es 16. 17 al cuadrado es 289. Por tanto, la raíz cuadrada de 289 es 17. 18 al cuadrado era 324. La raíz de 324 es 18. 19 al cuadrado es 361. La raíz de 361 es 19. y 20 al cuadrado es 400. La raíz cuadrada de 400 es 20. Uno de los problemas que os ponen es calcula la raíz entera de tal número. Os pueden dar números exactos que se llaman cuadrados perfectos. Todos estos números son cuadrados perfectos porque la raíz cuadrada es un número entero. ¿Vale? 121 es un cuadrado perfecto porque su raíz es 11. Entonces, si os dan la raíz cuadrada de, por ejemplo, 225 podéis poner directamente que es 15. Pero, ¿qué hacemos si nos dan la raíz de un número que no es un cuadrado perfecto? Por ejemplo, vamos a empezar con estos números de 51. Fijaros que 51 no aparece aquí. Pero, si voy buscando, el 49 no llega. Pero, el 64 se pasa. Por tanto, me tengo que quedar con el número anterior que es 7. Entonces, la raíz de 51 va a ser 7, lo que sea. Pero, no me interesa. Me dicen cuál es la parte entera. Con decir este número es suficiente. Es lo que me piden. ¿Vale? ¿Cuál sería? La raíz entera de 63. Si os fijáis, vais yendo. ¿Cuál es el primero que se pasa de 63? 64. Pues es el anterior. 7. También. Vamos con números un poco más grandes. Raíz de 125. 125. Miro en la tabla. El 121 no llega. El 144 se pasa. 11. 11 coma. Lo que sea. Me da igual. Raíz de 193. Busco aquí. 193. 14, no. 13. Raíz de 220. Sigo buscando. 125 se pasa. Va a ser 14 coma algo. Raíz de 350. Pues voy buscando. Se va a pasar el 19. Pues va a ser 18 coma algo. ¿Vale? Y así podéis calcular la raíz entera o la parte entera. Es decir, el número entero de la raíz de cualquier número. Os pueden poner números más grandes. ¿Cómo se hacen? Pues, ¿Cómo haría la raíz de 1000? Pues al más o menos el 20 me quedó en 400. Podrá ser 30. 30 al cuadrado ¿cuánto es? 30 por 30 es 3 por 3 9. 0, 0 es 900. No llega. 32. Voy a ver 32. 32 al cuadrado es 32 por 32 sería 1024. 1024 se pasa. Yo creo que va a ser 31 si no estoy muy seguro puedo hacer 31 por 31 y me da 961 que no llega. raíz de 1000 podría hacer raíz de 763 podría ir mirando 20 llega a 400 30 llega a 900 entre 20 y 30 puedo probar con el 25 cuyo cuadrado es 625 todavía no llego voy a probar con el 27 ¿vale? 7 por 7 49 4 7 por 2 14 12 por 7 14 1 5 12 1 729 yo creo va a ser 27 27 como algo ¿por qué estoy haciendo esto a mano y no con la calculadora? porque de lo que se trata es de reforzar el cerebro y la manera y la manera de reforzar el cerebro es hacer operaciones con el cerebro no tendría sentido que yo fuera al gimnasio y hubiera una máquina que hiciera las cosas por mí que hiciera la fuerza por mí si hago la fuerza yo me voy a poner más fuerte y el cerebro es lo mismo entonces tenéis que intentar usar la calculadora lo menos posible conforme vayáis haciendo más operaciones veréis que sois capaces de hacer más cosas con vuestro cerebro os sentiréis mejor y cuanto más cosas hagáis con vuestro cerebro mejor pensaréis y cuanto mejor penséis mejores decisiones tomaréis y cuantas mejores decisiones toméis más felices seréis